Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Dónde están las checas de Malasca? ¿Dónde están? Bueno, ahora mismo en los alrededores de Ferraz, ¿no? Y en las comisarías donde se van a los detenidos y a los periodistas y se están llevando a todo el que pillan por el camino, ¿no? Ahora mismo hay un proceso, digamos, de involución en los derechos fundamentales y la policía está actuando en una brutalidad impropia en un Estado. De hecho, lo cual demuestra que esto está absolutamente desmadrado. Es decir, hay un desorden que proviene precisamente de la policía, ¿no? Que está alterando el orden público en la calle Ferraz con sus infiltrados, con sus gases lacrimógenos, con sus porrazos a menores, con sus disparos a la cara con pelotas de goma, en fin. Tenemos un problema de orden público con la policía, la verdad. Pues mira, le voy a leer a usted, don Guillermo, como lo que acaba de titular la Sexta. O sea, esto es... Hay que darle el premio al periodismo más de mago de la historia, a la falta de información. Fíjese, para justificar una detención, miren, lo están viendo usted en pantalla, para justificar una detención ilegal, miren cómo lo justifica la Sexta, como siempre. El detenido, el agitador de extrema derecha, Pito Quiles, en las protestas contra la sede del Partido Socialista en Ferraz. O sea, para justificar, señor Rocafort, que han detenido a un periodista que estaba haciendo su trabajo, de forma, lo hemos visto ahora mismo, de la forma que le han detenido, ponemos ya que es de ultraderecha y ya podemos detener a todo el mundo. O sea, es típico de Venezuela, todo el que proteste contra el régimen es de ultraderecha. Hay que recordar que al final de la Guerra Civil, donde se cebó la represión de la España victoriosa, fue en los policías y en los periodistas, porque actuaron como auténticos sicarios, los policías de la Segunda República y los periodistas. Sufrieron mucho. Entonces, más les valdría tomar nota de los ejemplos históricos de procesos de ruptura de la nación, porque tuvieron juicios, juicios sumarísimos, pero no como ellos aplicaron el tiro en la nuca, en la Checa, sino que se supo perfectamente sus crímenes. Por cierto, hay un libro magnífico a este respecto de un autor que ha estado investigando precisamente en el archivo de Ávila y el que quiera buscar los periodistas y los periodistas que fueron a justicia después de la Guerra Civil, que lo busque y mire por qué. Porque eran los que aplicaban los crímenes y los que señalaban precisamente cómo está haciendo la sexta. O sea, que tomen buena nota de las lecciones de la historia, porque si quiere un poquito en memoria democrática, aquí la tienen. Don Guillermo, yo voy a leer esto. Usted estaba aquí para otro tema, para que me hablara de la lista de políticos y periodistas vinculados a Soros en Europa, Estados Unidos y Argentina. ¿Cuál es esa lista que ha salido? Bueno, esto es una lista que lleva ya un tiempo de alguna forma flotando en el ambiente. Creo que la ha filtrado el gobierno húngaro, al cual tiene prohibido que entre Soros en su país. Entonces, pues hay muchos políticos, hay muchos periodistas. Por cierto, ahí está Ignacio Escolar, del diario .es, el cual lo ha reconocido en Twitter. Y entre políticos, por ejemplo, está el propio Pedro Sánchez, que con el primero que se reunió fue con George Soros y hay que recordar que fue becario de Soros. Lo cual denota hasta qué punto Soros marca la pauta, marca las porras de las policías, los gases lacrimógenos, contra niños, contra ancianos. Estamos siendo ahora mismo objeto de experimento y de un golpe de estado sorosiano ejecutado por Pedro Sánchez, que es su peón. O sea, es simplemente su virrey, es su lacayo, su guau guau, su perrito en faldero. Y nos tiene a todos exentos, como estamos viendo, periodistas detenidos, gente maltratada, aporreada. Es decir, la ley de Lampa, la ley de Soros. La mafia está ahora mismo invirtiendo el estado de derecho y encima nos pretende hacer que es la sexta, que esto es precisamente el estado de derecho. Esto es la involución. Cuando se pega, se apaliza y esto es porque este se ha dedicado Soros a regar a todos estos matones, tanto de medios de comunicación como de policía, a través de subvenciones, en las universidades también ha estado. Y esto, bueno, pues la gente tiene que tomar nota de que esto es un reflejo de un proceso revolucionario que Soros riega con muchísimo dinero. Hay que decir también que en las elecciones del 23 de julio, que fue un auténtico puchero, salió en el objetivo que Soros había financiado campañas, digamos, de fundaciones vinculadas a sindicatos, en concreto comisiones soberanas en Cataluña, al objeto de que votaran precisamente para la opción de Pedro Sánchez. Es decir, la injerencia es a todos los niveles, informativa, educativa, electoral, pero bueno, ya sabemos que la derecha liberal en España es muy flojita y lo que nos tocará es ser yunque y aguantar. Eso sí, poniendo sobre la mesa los ejemplos que hemos visto en la historia de cómo España ha reaccionado en situaciones límite y de luego que vamos a ver, o sea, que no nos vamos a no vamos a pestañear ni siquiera ante sus amenazas ni ante sus griteríos y de hecho lo que no podemos hacer es seguir el modelo de la derecha liberal que acepta todo tipo de improperios y de mentiras con tal de conseguir una paz social. No, no, van a por los del PP a por los de Vox y luego van a por todos los españoles pero hay derecha que prefieren ir a otro lado. Por cierto, parte del Partido Popular ha sido financiado también por Soros. Tiene una corriente sorosiana que yo haría bien hacérsela mirar porque probablemente esté tunereando el partido y aproximándole hacia posiciones vamos a decir socialistas. Posiblemente en el futuro veremos alguien de alguien de PP encamado con Puigdemont en Cataluña. No me sale a nada. Bueno, bueno, esperemos que no. Don Guillermo, muchas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo y como siempre reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias.